Gana con BIS hasta un millón de puntos Y pimpea tu negocio con lo que quieras ¡Es súper fácil! Genera tickets por cada factura que pagues usando tu crédito Y sé uno de los ganadores de un millón de puntos BIS ¿Qué esperas? Haz tu compra BIS y recuerda pagar tu factura con tu crédito Mientras más facturas pagues usando tu crédito, más chances tienes de ganar Promoción válida hasta diciembre 30